La música que conquista tu ser, está a punto de sonar frente a ti, bienvenidos y disfrútenlo al máximo, Peter Junior y superan hoy. La música que conquista tu ser, está a punto de sonar frente a ti, bienvenidos y disfrútenlo al máximo, Peter Junior y superan hoy. La música que conquista tu ser, está a punto de sonar frente a ti, bienvenidos y superan hoy. La música que conquista tu ser, está a punto de sonar frente a ti, bienvenidos y superan hoy. La música que conquista tu ser, está a punto de sonar frente a ti, bienvenidos y disfrútenlo al máximo, Peter Junior y superan hoy. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós, chay, chay! ¡Con las terrasas de la costa! ¡Sabor, sabor, sabor! Y en esta noche vamos a darle mejor con lo que pida Si pide cerveza, le damos cervezas Si pide canciones, pues le damos canciones ¡Sí, señor! ¡Y arriba, firma, caniburres, rincones! ¡Y como lo vayan, nos vemos hoy en Puscahuaca! Seguimos amateándole, seguimos bailando, miren nada más ¡Venga, venga, venga! ¡Arriba las mujeres! A ver cómo está la actitud en esta noche para su hora, a ver, firma Bienvenido para la gente que se encuentra hasta allá, compadre ¡Vamos! ¡Vence! ¡Saltando, saltando, saltando! Y esto se baila de charolita mi compa Aprieta la chiquilla, no le tema la morrilla Pura lumbre, pura lumbre De apartoncito mi compa, de apartoncito Eso es Chulana de más preto de que era el abuelo Pues sé lo que se dio Oye Pura lumbre, pura lumbre, pura lumbre ¿Para dónde van? ¡Ay! 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 ¿Sabes que llegó? Pura lumbre, 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 pura lum ¡Gracias! 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 ¡Esa es! ¡Ey! ¡Gracias! 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 ¡Esa es! Conmoviendo sentimientos y emociones Con mi gente bailadora Guerra Manca de Emporria ¡Sí, señor! Seguimos, seguimos, seguimos Le seguimos metiéndole en el cobón, señoras y señores A ver, los que están bailando Vamos a mandarle apoyo a los que están sentados Unos pagando la entrada Y otros divirtiéndose en esta noche Verán, qué bonito es lo bonito Salve, compadre, llevo la familia López de Río Verde Dicen los saludos Manten los saluditos a mis amigos Para toda mi raza que está bailando y disfrutando Nos vamos con el siguiente tema ¿Qué dice? ¡Oye! 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 Salve, los que están bailando y disfrutando ¡Solzitos! A fue un pasito mixte de apetalo ya ¡Ayuacaca! ¡No te acabes! Con tus costumbres y tradiciones Y mandamos los saludos Allá para la familia Medina Merino Hasta Santa Cruz en Sonte Aferno, compadre Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Gracias